Las huellas de los pasos al caminar nos llevan a superar el futuro En sus ojos mantienen fuego y la luz Las sombras de los sueños de ayer reflejan nuestro miedo interior Cada persona lleva muy dentro algún dolor Si alcanzas ese sueño de ayer, el viento la respuesta te hará Que son cosas que no puedes ver Mis huellas voy a dejar en el camino que voy a recorrer Voy a continuar sin descansar Superaré el futuro aquí para ti Quiero ver un día nuevo con mis ojos Cuando miro mi camino veo que tú estás allí Esos semillas de dolor que hay en ti Florecerán en algo más hermoso en tus ojos Mantén el fuego y la luz Tu futuro mantendrás Por siempre lo mantendrás MENDIBAL DÍA MENDIBAL DÍA MENDIBAL DÍA BELU BLANCO JARGELIN CURTEN ALEX HERNÁNDEZ Y GABRIEL MORENO De verdad chicos, muchísimas gracias por todo su apoyo Y por compartir mi último cover desde mi página de Facebook Tampoco se olviden de dejarme acá abajo en los comentarios Qué otros temas quisieran oír próximamente en el canal Con mucho gusto leeré todas sus sugerencias Recuerden también seguirme en mis redes sociales Para estar en contacto Facebook, Twitter e Instagram Los links se los dejo más abajo en la descripción Bueno chicos, bye bye, hasta la próxima semana ¡Gracias!